¡Suscríbete al canal! Hay dos iguales de ambos lados Tenemos... Proteger... Ok, ok Del otro lado están las aguas ¡No, carnal! Tienes que estar seguro de que hay alguien allí No hay que desgastar las cosas ¡Vámonos! Tenemos uno menos ¿Estos no tienen balas? ¿Qué onda? Gente sin balas ¿Dónde están? Falta uno, pero... Encuéntrenlos de nuevo Y matenlos de nuevo ¿Murió? ¿Qué le pasó? Bueno, yo creo que mejor así Yo creo que murió No sé qué le pasó Ah, ¿saben qué no puse? El cronómetro De la partida Ok Ok, súper extraño ¿Tú estás mirando aquí? ¿Tú estás mirando aquí? ¡Vamos, equipo! A lo mejor ustedes pueden Pero uno nunca sabrá Vamos, 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 vamos Está muy atrasado eso Bueno Venga Venga, ¿dónde está el equipo? Ahí se miró uno enfrente Si lo puedes matar No pudiste Bajo Menos lo intentó Pero no valió la pena Quedan 30 segundos Eh, está bien Uy, no manches Al menos Si lo puedo matar Quedan 10 segundos Un enemigo sigue en pie Spike plantada Ah, con razón A ver, espera Si, si, si Hay que poner nuestro Muy buena Tampoco De la nada Empezó a ser el calorcito Sabrosón Y es extraño Bueno, de hecho Los días están raros Porque de repente Están tranquilos De repente Hace calor Y está horrible Y así Vamos equipo ¿Dónde está el equipo? Regresa Ven Bueno Ah, acá Ahí A ver ¿Dónde es? Uh, uh, uh Dinosaurio Eso le puede ayudar a él Arriba o abajo Aquí Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie Portal ¡Uy! Ups Ahí está Bueno Estuvo bien Estuvo bien Estuvo Diferente Bueno Ese no se pone Hasta que A ver Vuelvo pronto Esos están del lado derecho En la parte En la parte Eso es en la parte Eso es en la parte De acá Nada manches Ahí está La derecha Ahí está La derecha Ahí está La derecha Se murió Se murió Ahí te enojo Enfrente Enfrente Bueno Último jugador A la derecha Atrás No Ahí, 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 ahí Lento Al menos Al menos lo intentó ¿Cuánto? Esperen un momento Tengo que preparar Unas cositas ¿Cuántos tenemos en dineros? Ok A ver A ver Así Y así Listo Portas Portas Lo alcancé A ver Cuando se fue Pero Lento Uh, lento Lento y contento Y podemos aplicársela si está de frente de mí Tu, 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 tu Así Quedan 30 segundos Está por allá Quedan 10 segundos Güey, ¿dónde está? Intentaste ser un héroe Voy a entrar No manches Estaba ahí De Cobarde Bueno El mundo necesita Cobardes Ok 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 Regresaré Si me mantengo constante No la arma Su madre Su madre ¿Dónde estarán? Ay, no Salté como quería Vamos a activar ese Sigue quedando El mismo Ok Ese es del otro lado O sea Se puede Muy güey ¿Qué es esto? ¿Quién es? Ah, ese es el loco Estás loco, hermano Loco Bueno No se siente el airecito Bueno Déjenme mandar un mensajito Rapidín Porque Hay que mandar mensajitos Listo Uy No No Todo bien Aquí Sí Sí, madre Me asusté Excelente Denme algo Corran Denme algo Alcance Ah, no lo voy a alcanzar Ni para que corro Está re lejos Déjenme hablar De este lado ¿Qué? Ahora me cambio De este lado Ahora me cambio de este lado Haya tan cuidado Encontraron mi cable No manches Muérete Adiós, amigo Vi que querías morir Te hice el favor Creo que es del otro lado Donde van a plantar Ah, no Ya está plantado Estos son parte De los Veo Vos No Bueno Bueno, al menos Lo maté Ya depende todo De aquel loco O no Todos muertos A ver Ok Ah, sí Cuánto llevo De Ok Nomás aumento Dos minutos A poco Así Lento Lento Ahí está Él está allá Pero no creo Que venga uno A ver Me voy a ir En el mismo lugar Enemigos Revelados Oh, wey Gracias por el arma Nieve Uh, muy bien Uh, repetición O sea Se parece mucho A la del Este ¿Cómo se llama este tipo? Chamber Lento Lento Esperen Ahí está todavía O acá Ah, güeros Me salió esto Al otro lado Bueno Carnal Hace mucho ruido Usted Pienso que es el arma De dos tiros Sí Pienso que es el arma De dos tiros Pero no es el arma De a uno Más bien Por la forma Así Y luego Esto está muy arriba No alcanzo a ver Esto tampoco está Aquí no hay nada Abajo Venga 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 Ese centro Es por acá Venga Ahí está Ahí está Dentro Dentro De este edificio Ahí lo tienes De frente Venga Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Sóbreme! ¡Uy! ¡No manches! ¡Uy! Parece que no lo hacía ¡Ultima ronda de esta mitad! ¡Ah! Me entró ¡Lag! ¡Uy! 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 ¡Ok! ¡Muy extraño ese tiro! ¡Muy extraño! ¡Muy extraño! ¡No menuna despertada! ¡Suscríbete! Listo Lo tienes en freno ¿Quién quedó? Él y... ok Está bien, está bien, está bien Ya se me hace que es Que se morían Asegúrense de usar eso Bueno, ahora nos toca a nosotros Ah, qué fea weá Qué partida tan aburrida No puede ser Ah, nos hubieran rendido 고 Estamos atravados Qu scenes